Para ampliarnos esta información, vamos con nuestro periodista Camilo Blanco, lente nocturno Cable Noticias. Camilo, adelante, cuéntenos, ¿las autoridades tienen un número exacto de jóvenes que pudieron haber escapado de este lugar? Hola, muy buenos días para usted y para todos los televidentes. Pues las autoridades todavía no tienen un número exacto de cuántos jóvenes se habrían fugado anoche aprovechando las malas condiciones del clima en este centro de trabajo El Redentor. Las autoridades dicen que ya iniciaron la búsqueda para hallar a estos jóvenes. Al ser las 10 y 30 de la noche, un grupo de jóvenes logró escaparse de la escuela de trabajo El Redentor. Hasta el momento las autoridades siguen investigando cuánto sería el número exacto de los fugados. Sí, entre 20 y 30 menores en este momento están ya haciendo el conteo para establecer cuántos son específicamente. La Policía Nacional pues desplegó un operativo especial para ubicar a estos menores. Aprovechando el mal estado del clima y la poca altura de este muro, al parecer estos jóvenes lograron huir. En horas de la noche, aprovechando la fuerte lluvia que se encontraba en ese momento, los menores utilizan esta distracción para los educadores, que son los que tienen la custodia de ellos, aprovechan este momento para irse de las instalaciones. Para las autoridades este es un hecho que preocupa ya que hace tan solo cuatro meses se presentó la última fuga masiva en este centro de jóvenes. ¡Gracias!